Salud mental Jorge Pellegrini es un médico psiquiatra ex jefe de servicio de salud mental del hospital de General Roca en Río Negro ex director provincial de salud mental en la provincia del Chubut y ex subsecretario de salud integral de la provincia de San Luis ahora vamos a hablar con él en un minutito estuvo a cargo de un programa de salud mental en San Luis que fue sumamente interesante pionero en ese tema pionero en ese tema también fue vice gobernador de la provincia de San Luis buen día Jorge a este lo conoce no sé si se me escucha se escucha perfecto vos me escuchaste bueno, me alegro bueno, ahora se ha convertido en un historiador estás presentando un libro sí es un libro que publiqué que publiqué hace un año que empecé a escribir allá por el 98 99 lo dejé lo traje lo llevé y es una vieja necesidad que yo tengo yo soy hace muchos años que estudio y doy clases sobre historia argentina porque hay curiosidades hay necesidades que todos tenemos que es saber por qué somos como somos de dónde venimos cuál es la historia real que nos identifica no la contada cuál es la historia silenciada por donde suelen pasar muchos gritos ¿no? y y bueno me interesó verla desde la Argentina no verla desde Europa verla tratando de reconstruir algunos instrumentos de poder pensar de poder reconstruir de reencontrarme y fui a buscar a la a los protagonistas y a lo que hicieron y escribieron no a los intérpretes vos sabés que hace como 30 años José Luis Romero José Luis el padre no hablo de José Luis que fue filósofo escribió yo lo vi en Colombia estaba dando clase y estaba presentando un libro y él dice una cosa muy interesante que en la historia argentina están los que produjeron los hechos los que después lo interpretan y los que finalmente los usan y a mí me quedó muy porque era una cosa que yo estaba como oliendo y ahí estaba puesto en palabras y entonces traté de ir al encuentro de quienes produjeron esta historia tan bella tan maravillosa que es nuestra historia y que empezó muchísimo antes del 25 de mayo de 1810 porque hay una versión oficial donde todo parece haber empezado mágicamente el 25 de mayo de 1810 donde un grupo de muchachos inexpertos estaban tomando café ahí en el café de Marcos se cruzaron al cabildo y dijeron che vamos a hacer una revolución y ahí le hicieron no, no es así llevaban años de transitar el país de conocerlo de recorrerlo de organizarlo y llevaban más de 20 años organizándose para hacer la revolución pensemos que Belgrano ya casi 20 años antes cuando vuelve de Europa pasa a ser funcionario colonial a cargo del consulado pero apenas llega empieza a rodearse de quienes ya estaban y lo estaban esperando y hablo de Vieites hablo de Maciel hablo de Chorvarín entonces bueno tirando de ese hilo me encontré con o me reencontré con precursores con quienes no repetían los libros importados porque otra versión es que somos hijos de la revolución francesa y la revolución norteamericana nosotros no somos hijos de eso en todo caso los que produjeron el cambio del 25 de mayo conocían a fondo eso pero conocían mucho más la realidad nacional y fueron capaces de empezar a cambiar el libro se llama huellas Martín no es un camino no es una avenida lo que yo he recorrido son huellas otros tendrán otras huellas pero ahí deben estar huellas tuyas también además de las mías y de las de tantos que conocemos la de Gerardín y qué sé yo cuando dice Gerardín Jorge refiere a Gerardo Vallejo con el cual hemos compartido el chango querido así es claro claro y él nos enseñó a mí me enseñó muchas cosas este mirando por el lente mirando por esa cámara que él tenía que este apuntaba a la realidad y no la distorsionaba Jorge te voy a dirigir hacia otro punto porque vos estás hablando de un tema que es muy caro a la psiquiatría que es la identidad estás reviendo más profundidad la verdad que lo que dijiste hasta ahora me fascinó porque pensar que la Argentina no se constituye el 25 de mayo digo en términos relativos sino 20 años antes empezaban los militantes a organizar esa revolución me parece una idea completamente nueva para mí y completamente alucinante pero no me quiero detener ahí ahora porque el tiempo es tirano y yo quiero traer otra cosa el doctor Jorge Pellegrini fue director del hospital de salud mental de San Luis y puso en marcha un programa durante 12 años casi o quizás un poco más pero digamos en 12 años logró que todas las personas con enfermedades mentales que estaban presas atrás de las rejas como si fueran delincuentes fueron saliendo de esa cárcel con el temor de los empleados de que iban a salir y lo iban a matar a todos y lo fue redirigiendo a sus casas originales que se supone que en general la psiquiatría supone que eso es fruto de cada una de las enfermedades mentales que no son digamos físicas sino que son psicológicas tienen que ver con las familias de cada uno y con la vida de esas personas en su familia y él lo fue sacando lo fue llevando a estas personas con salud mental a su casa original y digamos los liberó y les dio la posibilidad de vivir como personas dentro de sus límites pero también asistido porque mandaba a los médicos que antes los atendían allá dentro del hospital como si fuera una cárcel a la casa de cada uno hablando con la familia con ellos sistemáticamente y estaban con la familia que los atendía más controlados y más cuidados que estando internados además hicimos un documental de eso si señor Jorge te descubrimos eso si yo creo que vos hiciste una una síntesis muy interesante porque lo que estás diciendo es que nadie nace en un hospital psiquiátrico todos los que están allí van a parar allí y allí quedan recluidos allí y quedan desatendidos ahí se hace un como si como si estuvieran atendidos pero se confunde encierro con tratamiento el tratamiento es otra cosa el tratamiento tiene que tener como objetivo la reinserción social de las de las personas y para eso hay que apelar a todos los resortes que tiene no solo el individuo sino quienes lo rodean y que a veces no hacen o no hacen bien porque nadie les explica lo que hay que hacer y en esto los planes sanitarios tienen mucho que ver porque los planes sanitarios que ya no existen en el caso de salud mental hay una ausencia preocupante pero hay que ocupar mira hace 100 años ahí en el libro que empezamos comentando yo hablo de Ortega y Gasset y la influencia en la Argentina el hombre y sus circunstancias nosotros trabajamos también con las circunstancias y entonces es cierto lo que vos decís nosotros instalamos el hospital en la calle no es que los dejamos a los pacientes en la puerta del hospital les pegamos un ligero empujoncito y los dejamos ya está listo ya se terminó ya se fue no ahí empezaba es decir la salida empezaba buscando los espacios las posibilidades de reinserción social muchas veces era la familia pero había que trabajar con esa familia porque esa familia se encontraba con alguien que hacía 8, 10, 15, 20 años que no estaba ni en el barrio ni en la casa entonces había que trabajar también con el barrio y uno tenía la y existe el mito de que nadie los quiere a los locos nadie los quiere eso no es cierto eso no es cierto lo que hace falta es ir aproximando a las partes e ir haciendo que se redescubran y entonces aparecían compañeros de trabajo que decían mire nosotros bueno eso vos lo viviste si vos lo filmaste hiciste una cosa que bueno volviendo a Gerardín también tenía su poética por eso llegó tanto ese adiós al manicomio tu película mire si ustedes me ayudan acompañándome que se quede este fin de semana y se quedaba el fin de semana o con la familia o con un sacerdote que por ahí este le gustaba la experiencia ahora nosotros decíamos volvemos el lunes o el martes y el lunes a primera hora estábamos ahí el martes es decir empezamos por cumplir nosotros no por volver a abandonar porque externar no es el objetivo externar es un instrumento una herramienta un primer paso para que el individuo vuelva a contactarse con el lugar en el cual nació no nació en el hospital fue a parar al hospital entonces era como desandar reovillar o desovillar historias que algunas eran enormemente conmovedoras mira te voy a contar una que a vos te gusta en esta historia había un señor que hacía 31 años que estaba allí y siempre insistía allí quiere decir en el hospital encerrado exacto exacto hospital de enfermos mentales digamos si 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 estaba rotulado como bueno un loco de 31 años vos te imaginás lo peligroso terrible que es eso terrible peligrosísimo pero tenía una cosa en la cual insistía que lo hacía todavía más loco que es que él había trabajado en una película con Mirta Legrán ahí se volvió la película la conoces porque se llama La doctora quiere tangos con Mariano Mores lo que a mí me exactamente y a mí me llamaba la atención que cuando empezamos a armar fiestas dentro del hospital en el patio del hospital y con los vecinos yo ponía tango y el tipo bailaba que era una maravilla entonces yo decía me parece que este no está mintiendo y una vez voy a Buenos Aires y viste que ahí en la calle La Valle había no sé si seguirá habiendo casas donde venden películas viejas y fui a comprar La doctora quiere tangos y vengo a mi casa eran los viejos VHS esos que no entraban en la valija y veo la película y querés creer que en una escena de la película me lo veo al tipo por supuesto retrocedí congelé avancé retrocedí y era él era él pero no solo era él en un determinado momento la sacaba a Mirta Legrana a bailar me llevé la película el otro día al hospital se acabó el delirio más que delirio el delirio lo teníamos nosotros el tipo decía la verdad bueno como esas tantas historias donde cuál es el mito Martín y eso también vos lo viste en la película que los locos que dicen locuras y entonces quién puede creer locuras no no para a ver qué está diciendo y reconstruir eso y eso es lo que permite reinsertarlo socialmente y entonces todos aprendimos los profesionales aprendimos a no prejuzgar aprendimos a que son personas que tienen necesidades y donde hay necesidades nacen los derechos entonces nos llevó cuatro años ir terminando con el encierro pero no dejando en la calle sino reinsertando muchos volvieron con su familia pero fueron familias asistidas o en su casa o en en el hospital todas las semanas y si hacía falta la medicación se entregaba una vez por semana para poder tener contacto nuevamente pero te aclaro el 30% de los que estaban encerrados no eran de San Luis había de la Pampa de San Juan de Buenos Aires entonces en esa época no había celulares así que montábamos en los coches y bueno volvíamos al día siguiente pero ¿quién nos quitaba lo bailado a nosotros? vos sabés lo que es volver sabiendo que tu trabajo no tiene que ver con el encierro sino con la libertad con la recuperación de un derecho que vos has sido has hecho una medicina una salud pública que es digna de ese nombre de la salud porque no hay salud sin libertad Martín esto vos lo yo no te lo voy a contar a vos porque vos lo viviste con nosotros no hay salud sin derecho Jorge me interesaron me interesaría seguir estos dos temas tu mirada de la historia y este tema de la salud mental y quiero cerrar hoy el diálogo pero quiero mantenerlo en el futuro si vos nos permitís llamarte más de una vez claro y Horacio del Prado va a hacerte la última pregunta bueno con gusto sí sí Jorge me atajo porque me parece que es la primera pregunta que te hizo Martín García pero cuando empezaste hiciste una cita de José Luis Romero que decía unos preparan o escriben la cosa historiográfica me pareció entender y otros unos la hacen unos la hacen sí este otros la interpretan entre comillas ¿no? porque a veces las interpretaciones ya deforman los hechos y otros lo usan qué bárbaro es para pensar un rato largo ¿no? pero bárbaro y hacer historia argentina es recuperar a los que la hicieron porque los que la hicieron la pensaron también no eran repetidores de teoría francesa inglesa o norteamericana eso conocían la nación Belgrano todos los fines de semana agarraba ese carromato que tenía y se iba a un lugar distinto Belgrano conoció a fondo la Argentina o lo que hoy es la Argentina ese romero que vos nombrás Jorge es algo es el padre del poeta romero de paraguayo que es del mismo nombre no tiene un hijo que también hace o dice él que hace historia argentina pero que no tiene lamentablemente la visión del padre que ustedes lo conocen creo que este lo conocen es actual pero bueno es ese neometrismo que reinterpreta la historia argentina en base a las necesidades liberales porque siguen existiendo que linda que linda historia la del tanguero de Mirtha Alegrana que te parece impresionante la doctora quiere tango el doctor también el doctor o sea yo también quería tango Jorge Pellegrini muchísimas gracias muchísimas gracias por Jerónima aquella maravillosa película que hiciste y muchísimas gracias por Luisito Soto quiere darte la última pregunta se va alargando no es una pregunta es un recordar un caso hubo un poeta Jacobo Fischmann que estuvo encerrado por supuesta locura el que lo veía da una imagen de enajenado hasta de mendigo con un guardapolvo gris hasta que un día Borges dijo este poeta es extraordinario entonces yo iba a hacer un pequeño homenaje a un tipo que se llama Vicente Cito Lema y lo tomó a su cargo y lo iba a buscar porque nadie quería hacerse cargo de Fischmann que era un viejito raro que hablaba medio desencajadamente este lo fue a buscar lo rescató y se editó un libro con los poemas de él yo recuerdo un solo verso que decía Demencia el camino más alto más lejano si recuerdo no no era un un poetazo bueno pues te voy a contar un último episodio post mortem que también es una poesía cuando Fischmann murió no faltó alguien que quiso conservar su cerebro para ver que era lo que lo estudiar en el cerebro donde estaba la poesía fíjate que ridículo y entonces estaba el cerebro de él en Formol ahí en el Gorda en el instituto correspondiente y un grupo de psiquiatras jóvenes cuyo nombre conozco y no sé si puedo darlo pero la experiencia existe porque la conocí muy 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 de cerca decidió que eso era la injusticia más grande para Fischmann mantener una parte del en Formol entonces una noche entraron subrepticiamente a ese laboratorio y se llevaron el cerebro de Fischmann para que estuviera en libertad que grande que bueno estamos hablando de la humanidad me pone así es me pone quebrando o para trasplantárselo a algún descerebrado que hay bastantes que hay muchos así es pero no están en Formol todavía Jorge Pellegrini muchísimas gracias un abrazo una alegría una alegría una alegría la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad chau chau Gracias por ver el video.